¿Cómo te describo, Marco Rinaldi? ¿Cómo te describo, artista visual? ¿Verdad? Así se dice ahora. ¡Aplauso para nuestro invitado! Marco, estuve leyendo bastante sobre tu currículum y me quedé con esto. Donaste una obra para ayudar a los niños con cáncer y esto es algo que no se ve siempre y más en el rubro de los artistas, que ya es un mundo complicado y hacer este tipo de cosas. Es como que decimos, ¡ay! existe todavía la gente buena, existe la gente que quiere ayudar y siempre son los artistas los que tienen ese corazón más noble. Buen día, Norita. Muchas gracias por el espacio. Asimismo, yo estoy trabajando con el Centro de Ayuda a Niños con Cáncer. Estuve donando esa obra para poder darle un pequeño Día del Niño a esos niños que necesitan y actualmente estoy organizando una exposición que va a ser a beneficio también de los niños para tener una buena Navidad. La idea es abrir una exposición subasta. Todavía estamos buscando lugar y apoyos para que puedan sumarse. Están buscando todavía lugar, pero yo te quería preguntar dónde, cómo, y ahora sí te voy a preguntar, tus obras, ¿qué estilos son? ¿Pintas sobre lienzo, sobre madera, sobre cartón? ¿Y qué utilizas? ¿Utilizas témpera, acrílico, coleo? Y no me limito a la técnica, no me limito a la técnica, pinto lo que sea con cualquier tipo de pintura, la superficie que sea actualmente, hago murales, hago uso de cartón, sobre papel, o sea, no hay una técnica específica que me puede definir hoy en día. Sí me gusta mucho el costumbrismo paraguayo, pinto un poco de surrealismo, que habla de los sueños de las personas también. Me gusta mucho mirar tus obras porque realmente, así como decís, son muy variadas. Puedes encontrar de repente un paisaje, como de repente encontrás un tren, encontrás cosas tan diversas. Puedes encontrar una obra súper colorida, como puedes encontrar una muy sobria. ¿Dónde vos te imaginás ver tu obra? ¿En una sala? ¿En un hospital? ¿En un banco? ¿En una financiera? ¿Dónde vos le ves a tu obra cuando pintas? Bueno, justamente es por eso que yo hago diversidad de obras, para que la gente tenga la diversidad de elegir, o sea, pueda tener oportunidades. Si quiere algo sobrio, puede elegir algo sobrio, si quiere algo más colorido, se puede hacer colorido. También hago mucho sobre pedido, hablo mucho sobre los sueños de las personas y pinto generalmente plasmando según la idea que ellos me van transmitiendo. ¿Con espátula, con pincel, con el dedo? Porque hoy en día ya cualquier técnica es válida. Más con pincel. Con pincel. Y actualmente, hace poco, hice mi primera escultura monumento. ¿En serio? Sí, hice el primer proyecto prototipo incrustando el código QR. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Hice una escultura en la ciudad de Ucevayala, en compañía con otro artista, ¿verdad? Y en la placa está incrustado el código QR que deriva a una obra de danza teatro. ¿En serio? Explicando la historia del niño mártir. Vos acercas tu teléfono, el código QR a tu teléfono y ahí directamente te lleva el enlace, ¿dónde hay? Sí, es una obra realizada con danza teatro, hablando del niño mártir. ¿Y de qué habla esa obra exactamente? Del niño mártir, o sea, habla de la historia de todo lo que transcurrió en la guerra de la triple alianza. Entonces el extranjero viene a la ciudad de Ucevayala que fue el lugar donde fue la batalla y entiende. Conoce un poco la historia también de esa manera, aparte de ver la obra, conoce un poco más de la historia. Para enseñar más que nada, tiene mucho que ver con el turismo y la enseñanza y la parte cultural de nuestro país. Y hablando de enseñar, ¿estás enseñando? Sí, enseño siempre. Estoy como coordinador de carrera del Instituto Superior de Bellas Artes actualmente. ¿Y qué es coordinador de carrera? Y hay mucha gente en Bellas Artes. Y es difícil, es una carrera difícil que no va mucha gente, pero tenemos nuestro público. Yo soy coordinador académico, o sea, me encargo toda la parte académica de los chicos de Artes Visuales. Artes Visuales. ¿Y cualquier persona se puede ir a inscribir ahí? ¿Hay que pasar un examen previo? Es un nivel terciario, es con examen previo de ingreso. ¿Y la edad entonces tiene que ser terminando ya el colegio? Así mismo. ¿Y cuánto tiempo se estudia? Cinco años, es una licenciatura en Artes Visuales. Licenciatura en Artes Visuales. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cinco años, es bastante en serio. ¿Y qué dan, por ejemplo? ¿Dan pintura? Ahí damos pintura, grabado, escultura, restauración, historia del arte. O sea, es un ínfimo conocimiento de artes visuales, videoarte. Son concepciones que hoy en día se van dando porque va avanzando lo que son las artes visuales. Antes se llamaban artes plásticas y hoy en día artes visuales. La situación de las artes en este país, la educación artística, ¿cómo le ves al arte en el Paraguay? Esa es una preocupación bastante preocupante, digamos, valga la redundancia, que a mí generalmente me desespera. Porque hace años se cometió el error de crear una carrera que se llama educación artística, sin desmeritar. ¿Por qué? Porque en los colegios ingresan un solo profesor enseñando las cuatro disciplinas de las artes. Danza, teatro, música y artes plásticas. ¿Un solo profesor enseña todo eso? Un solo profesor. Y en una carrera universitaria que se llama... ¿Son diferentes? O sea, ¿una profesora de baile o una profesora de teatro? Totalmente. Y es la preocupación de hoy día. Yo no sé cuál es el plan del Ministerio de Educación para poder cambiar eso. Yo fui director de difusión cultural, pero lastimosamente no tuve la oportunidad de poder cambiar porque las cabezas no dan espacio a las artes, dejan siempre para último lugar. Tengo un plan de presentar actualmente al ministro de cómo poder implementar las nuevas concepciones de las artes en la educación formal. Porque las academias de danza tienen un sistema de enseñanza y las artes tienen otro sistema. O sea, no es como una carrera universitaria que vos te vas y aprendes en cinco años. Marcos, ya que estamos... Yo también, a lo que siempre me quejé, para ser profesora de danza tenés que estudiar 12 años. Más que un médico, más que un cirujano, más que un neurocirujano. No solamente los 12 años. También tenés que hacer tu tesis, tu tesina. Tenés que enseñar otra vez en la academia donde vos estuviste, que ya estabas lo enseñando seguramente. Entonces, es una carrera, no sé si es tan comercial, porque en tres años, un cinco máximo. Los chicos de hoy en tres años ya te aprenden todo lo que supuestamente tenés que aprender en 12 años. En mi época quizás nos tardábamos 12 años y ni tanto también, porque yo encima ya me aprendí todo. Pero los niños de hoy se aprenden tan rápido y te tienen dando vueltas para cobrar. Lo que pasa es que, no sé si llamarlo un sistema comercial, de hecho que se generó una industria. Una industria creativa que son la economía naranja en este país que todavía no está implementado. Que yo estoy tratando de insertar también. El tema de la danza es por la formación del cuerpo también, por los años que lleva. Por eso es que en la ley de educación se llama régimen especial, porque tiene un sistema especial de enseñanza. Igual que la música. La música lleva 10 años para entrenar al oído y que vos puedas salir con una buena audición, por ejemplo. Igual ocurre en la danza. La danza clásica tiene una preparación desde niño para prepararse. El ballet sí, evidentemente. En la danza paraguaya tenemos 20 danzas que tenemos que aprender de memoria. Y las 20 danzas, hoy aprenden los chicos y siguen repitiendo, palomita, 12, 14, 20 años de tu vida. O sea, tenés que hacer toda tu vida. Totalmente. O sea, me refiero a que no se moderniza, no se actualiza. Sí, tiene que actualizar. Y quedó para los cerebros de nuestra abuela, siendo que los niños de hoy ya te buscan, te hicieron el TikTok, ya te hicieron la coreografía y vos estamos totalmente atrasados. Totalmente. Perdón que esté comparando una carrera con otra. Pero así es. Así es. O sea, acá arte tiene su especialidad. La danza requiere una actualización urgente para poder implementar y poder insertarse en la educación formal. Para ir cerrando todo esto, entonces, Marco, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué estás luchando? ¿Por qué precisamente? Estoy luchando para que se cambie eso, para actualizar y jerarquizar las titulaciones de los institutos de arte de nuestro país. Hoy en día está la Dirección General de Educación en el Arte, donde debe trabajar la jerarquización de los títulos y trabajar con la educación superior. Esa es mi intención en este momento. Y aparte, pelear para que se genere la jerarquización de las artes en Paraguay a través de la economía naranja. ¿Cómo podemos apoyarte? ¿Cómo podemos ayudarte? En primer lugar, tenemos que ir a tu exposición. Todavía no tenés lugar. Todavía no tengo lugar. Si te seguimos en redes sociales, así nos enteramos, ¿cómo te seguimos? Marco Reinaldi. Ok. Solamente Marco sin S y Reinaldi con Y a la primera I. Ok. Ahí justamente estamos viendo tus redes sociales. ¿Podemos bajar un poquito más, directora, si vemos sus obras, su talento? De hecho, Marco, te cuento que está nuestro amigo en común, el argentino, que viene a buscar arte antiguo, antiquísimo. Él se dedica a eso, a vender arte de antes de hace mucho tiempo. Está aquí en Paraguay haciendo búsqueda. Así que si sabes algo, por supuesto, podemos ayudar a alguna familia. Porque a veces las familias tienen arte en la casa que no saben quién pintó y hace cuántos años. Y había sido, era de la época de López, por ejemplo, y sale millones y no está ni enterada. Así que guarden las obras de arte que tienen en su casa, por favor. Totalmente. Bueno, por supuesto, te apoyamos en todo lo que se pueda. Las puertas están abiertas aquí de América TV cuando quieras. Y ojalá que vengas la próxima a decir, mi proyecto ya está en pie, ya está todo bien. Y venís a contarnos lo bien que te está yendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias.